Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Despachos Abiertos hoy en nuestro desierto. Estamos en una ruta donde habitualmente por estas fechas, cada mes de septiembre, miles y miles de peregrinos comienzan su ruta para llegar hasta el poblado de Alquina, que es propio de nuestro Alto Loa y en donde año a año una de las fiestas religiosas más importantes del norte de nuestro país, de todo Chile y también de Latinoamérica, se celebra. Para ahondar, ¿cómo va a ser esta celebración este año, producto de la pandemia? Queremos darle la bienvenida al invitado del día de hoy, don Ángel Alburquén. ¡Qué bienvenido! Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por esta invitación. Bueno, don Ángel es el presidente de la Central de Caporales de Calama y el día de hoy nos viene a contar cómo se ha estado preparando esta celebración. Don Ángel, le invito a que recorramos este desierto. Por aquí miles de peregrinos lo han hecho todos los años y me imagino usted también cuánto tiempo en esto. Bueno, de primero darle salud a todos los peregrinos del Santuario de Alquina. La verdad que ha sido difícil este año para nosotros con esta enfermedad, con esta pandemia. Toda esta preparación que hemos hecho este año ha sido virtual. Todas las fiestas vamos a llevarla virtual. El padre David, el rector del santuario, la comisión y los bailes religiosos, en este caso la central, la asociación, lo estamos preparando, vuelvo a insistir, virtualmente. Para la seguridad de todos. Por la seguridad. Así es. No es lo mismo, pero todos tenemos nuestro altar en la casa, lo estamos preparando y la vamos a llevar en nuestra casa, del corazón, con nuestra mayor alegría ese día que va a ser difícil, pero también tenemos que entender que esta es una pandemia, así que con bastante responsabilidad no vamos a estar este año en Alquina. Así es, don Ángel. Bueno, entendemos todos los que somos de aquí de la zona, esta fiesta la sentimos muy nuestra, independiente de los credos, las religiones que tengamos, ese parte de nuestra esencia como nortinos, pero comentémosle también a la gente que nos está viendo respecto a la importancia que tiene. Sabemos que este es un año distinto, pero cada año miles de personas se preparan porque es muy relevante esta fecha para toda la comunidad católica. Bueno, para nosotros, de la provincia de Loa, es la fiesta más importante que tenemos dentro de la segunda región. Es una de las fiestas, se podría decir que después de Tirana viene a Alquina, con la cantidad de bailes que hay, con la cantidad de gente, 60, 70 mil personas, depende de la fecha que caiga, pero los bailes también, 350, 400 bailarines por instituciones, como también hay bailes que son pequeños. Y son 47 bailes que nosotros acogemos a nivel central de Caborales. Oiga, don Ángel, y esta también es una celebración que conmemora y que reúne a familias completas, niños, adultos mayores. Es bastante variada la cantidad de público que los visita y también las personas que participan dentro de los bailes. Por ahí también sabemos que ustedes son casi familias. Bueno, los otros, ejemplo, en mi parte, ya tercera generación de familia, mi abuelo, mi mamá y yo, y ahora vienen mis nietos, ya mi hijo, mis nietos, ya vienen siendo bastantes generaciones que estamos participando en esta fiesta de bote de nuestra madre, Virgen Guadalupe de Esquina. Esto se pasa de familia en familia y cada día va creciendo más. Nosotros a nivel central de Caborales acogemos a 3.500 bailarines. Es un número importante. Aparte de los familiares, como dice usted, así que imagínese cuánta cantidad. En esta fiesta se mueve bastante gente para el poblado de Esquina. Oiga, usted nos contaba, lleva mucho tiempo en esto. Hace 50 años atrás comenzó usted en esta ruta. Y entendemos que la fiesta ha cambiado. ¿Cuáles son sus recuerdos más significativos de cómo era la fiesta de Esquina, comparando lo que ha ocurrido en los últimos años? Bueno, la fiesta de cuando éramos chicos, nosotros la gente se venía en camiones. Ya. Y los camiones los arrastaban con carpas y le ponían bancas. Toda la casa arriba del camión. Toda la casa. Pero estos años han sido diferentes porque, gracias a Dios, la gente tiene sus propios medios de locomoción. También se va al poblado de Esquina. En un tiempo también, por decir, se usaban mucho los buses. Pero, bueno, se ha ido adaptando la fiesta de acuerdo a los tiempos. Así es. Oiga, don Ángel, y la ruta, esta ruta en la que estamos nosotros, bueno, a esta hora, mucho viento, las temperaturas varían. ¿Cómo ha sido su experiencia, por ejemplo, caminando hacia el poblado de Esquina? Bueno, esta ruta es lo más importante porque aquí, en esta fecha ya la gente viene caminando en la ciudad de Calama, pasa Chibuchib y después llega al poblado de Esquina. Son 24 horas que la gente se viene caminando. Todo este desierto se ve en muchos pelegrinos que expresan su fe a través del camino, caminando. Muchos vas a realizar mandas. Correcto. A cumplir la manda de nuestra madre, Virgen Guadalupe de Esquina. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, están trabajando ustedes? Nos imaginamos muchos mantienen sus mandas vigentes cada año, caminaban, pero han transformado. Nos comentaba, en algunas casas han creado los propios altares, se van a celebrar a la Virgen de una manera distinta. Bueno, nosotros, a nivel de Central de Camarón, nosotros venimos trabajando hace ya dos meses, en el mes de julio, con videos en diferentes plataformas que tenemos nosotros. Y se han estado presentando cada institución los testimonios de los bailarines, que bailan por bastante devoción a nuestra madre. Pero lo que estamos trabajando ya empieza mañana. La programación estamos conjuntamente con el rector de santuario y la comisión. Empiezan la entrada de los bailes. Todo va a ser virtual. Grabación y se va a presentar todo lo que teníamos durante todo el año. Igual con horario, ¿verdad? Van a haber bailes por la noche. O sea, el horario en que yo me conecte voy a poder disfrutar de la fiesta de Aikina. Correcto. Va a estar todo igual. Bueno, eso es lo más importante, que esta fiesta ha ido creciendo cada día, va creciendo más adherente a nuestra madre, porque ese es el objetivo principal. Pero, verdad que, si nos procedimos años atrás, era muy poquita gente, pero ahora no. Cada día va creciendo la fiesta para nosotros. Don Ángel, ya para ir finalizando, muchos de nosotros somos fieles espectadores de estos encuentros. Pero la consulta siempre va al bailarín, al integrante de estas agrupaciones que le bailan a la Virgen, que le celebran en esta fecha importante. El sentir de ustedes, cuando ven tanta gente que se reúne en las calles y que se reúne en el mismo poblado, alentarles a disfrutar también con lo que ustedes realizan, porque sabemos que además de la fe hay otras emociones que se reúnen en esos momentos. Bueno, este año para nosotros va a ser un poco doloroso, porque esta fiesta no es lo mismo que estábamos acostumbrados por años. De partida, no vamos a estar con nuestra madre, que es lo principal, el objetivo, pero la fe sigue creciendo con nuestra madre. Así que nosotros, se ha hecho un trabajo bastante intensivo, pero bueno, pero es doloroso. ¿Pero qué le puede ser? Pero es lo habitual, por ejemplo, es lo habitual cuando ustedes están en la esquina. Pensemos en un tiempo fuera de pandemia y yo pensé en la esquina, el sentir de ver a la gente, que los observa, que se amontone en las calles, porque todos sienten lo mismo. Es que el objetivo de nosotros principal es nuestra madre, es el que nos llega a nosotros. Ahora sí se junta gente, generalmente nosotros expresamos nuestra fe a nuestra madre. Y sí se ve gente a los bailes, pero ese no es el objetivo principal de nosotros, el objetivo principal de nuestra madre, todo el trabajo que le hacemos a nuestra madre. ¿Cómo se combate el cansancio, por ejemplo, en pleno baile? El cansancio es el trabajo de los bailes durante todo un año. Nosotros solamente descansamos en enero, febrero, en enero, febrero, y después ya empiezan los ensayos en abril, abril, mayo, junio, julio, agosto, son todos los domingos que nosotros nos juntamos y estamos trabajando ahí todos los domingos para estar en buenas condiciones, la gente, para expresar nuestra fe en ese día, esos días, son cinco o seis días que estamos expresando nuestra fe. Y el cansancio no pasa por nosotros esos días. Es pura fe. Pura fe, no. Muy bien. Bueno, don Ángel Alburquén, que presidente de la Central de Caporales de Calama, nos ha acompañado el día de hoy. Don Ángel, queremos agradecerle y también dejarle un espacio para que en pantalla usted pueda entregar un mensaje a todas las personas que nos están viendo y, por supuesto, el mensaje a cuidarse, a celebrar a la Virgen, pero tomando los resguardos, esta vez cada uno desde su casa, ¿no? Bueno, esta fiesta no es lo mismo que nosotros estamos acostumbrados, solamente decirle a mis compañeros bailarines de la Central, Caporales, directivos de cada institución, que lleven esta fiesta virtual, pero con harto corazón, como si nosotros estuviéramos en esquina. Y el otro año terminamos la fiesta el día a día y empezamos a trabajar para el próximo año. Y rogar a Dios, a la Virgen, que el otro año ya no haya esta pandemia y estemos expresando nuestra fe como siempre ha sido. Así le esperamos todos, don Ángel. Muchas gracias por acompañarnos. Esperando también dejar este mensaje a todas las personas que componen las diferentes agrupaciones que año a año llenaban de vida al poblado de Aquina. Este año es un año diferente, pero esperamos que estén todos seguros y a salvo en sus hogares. Por supuesto, ustedes invitarles a compartir esta información, seguir visitando nuestros canales informativos, nuestras plataformas de internet, donde vamos a estar también entregando información constante sobre esta celebración virtual y también sobre nuestro programa desde la Corporación de Cultura y Turismo. Agradecemos a todos su sintonía y que tengan una excelente semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacios Abiertos hoy en nuestro desierto. Estamos en una ruta donde habitualmente por estas fechas, cada mes de septiembre, miles y miles de peregrinos comienzan su ruta para llegar hasta el poblado de Aquina, que es propio de nuestro Alto Loa y en donde...